5 cadáveres Toxinas para la mente, el espíritu y la conciencia ¿De qué otra manera puedo calificar este bombardeo de imágenes que nos perturba día a día? Que nos hace alejar de los temas trascendentales, de las crisis que estamos viviendo Que nos deshumaniza Yo le quiero pedir de repente a la doctora Carmenza que tal vez pueda pasar un poquitito a los culpables de todo esto A través del microondas, ese primero primitivo que mandó O de repente puede ser que los neandertales hayan evolucionado por otra vía Y nos presenten esto ahora Pero a pesar de todo este caos, a pesar de toda esta locura Soy un ferviente convencido en el poder de los testimonios De las imágenes, de las miradas de esperanza Como hemos llamado ahí Para poder cambiar los corazones Redirigir todas estas mentes y estas almas Que no logran ver, que no logran sentirse de alguna manera Involucrados en una necesidad de cambio A pesar de todo esto, yo sigo siendo un convencido Y quiero ir atrás en el tiempo para poder demostrarles un poco Por qué tanto yo como mis compañeros y colegas de la Fundación Albatros Media Creemos en que puede haber un cambio en ese sentido Hace muchos años atrás, cuando tenía más pelos y menos canas que ahora Mucho menos años, tenía 25 años Salí de la Argentina como un reportero gráfico Y en aquel entonces me sumergí en el mundo andino Iba en busca de culturas diferentes De tratar de entender las raíces profundas de una América Latina Sumida en la inequidad absoluta Estoy hablando a principios de los 80's Y la primera experiencia que me tocó en mi carrera fue muy dramática En aquellos años me convertí en un corresponsal de guerra Documentando una tragedia milenaria en los Andes Y básicamente cubrí toda la guerra interna de Sendero Luminoso En los Andes peruanos Mientras hablo voy a pasarles algunas imágenes Estas son las primeras imágenes que capté de ese drama interno Esa guerra sanguinaria Por muchos calificada tal vez como la más sanguinaria que se vivió en América Latina Pueden ver qué sanguinaria que fue Donde los niños eran víctimas del fuego tanto de Sendero Luminoso Como el de las Fuerzas Armadas Donde en aquellos años otros fotógrafos como yo entramos en la primera línea de combate Nosotros no podíamos hacer nuestras notas desde atrás de los escritorios Entonces íbamos registrando todos estos invisibles Estas invisibles víctimas cotidianas de una guerra muy injusta Pero lo que más me llamó en aquellos años Mientras estábamos en el campo documentando esto Mientras la gente estaba migrando de campo a la ciudad Mientras realmente se vio un horror Y las comunidades en los Andes En la profundidad de los Andes Empezaban a ser comunidades fantasma En la capital a nadie le importaba esto Era como si fuera otro tema que estuviera pasando Como si fuera en otro planeta, en otra galaxia Había una insensibilidad muy grande alrededor de esto Y fue en aquel entonces Que empezamos un grupo de comunicadores Fotógrafos, camarógrafos y demás Que después nos llamaron los fotógrafos de la verdad A tratar de hacer visibles estos invisibles Y poco a poco empezamos a saturar los medios Con imágenes al tiempo desgarradoras pero también humanas Tratando de llevar la voz de los que no tenían voz Y poco a poco esa realidad fue cambiando La gente en la ciudad empezó a tomar conciencia Las bombas también empezaron a llegar a la ciudad Pero sí se empezó a generar un convencimiento De que había que ir y había que entender Y había que escuchar aquel gran grupo de la población Que estaba sufriendo Y fue así que, bueno, pasaron 10 años Pasaron 10 años de esta locura Hasta que finalmente Esas semillas que habíamos ido sembrando Pudieron convertirse en árboles Y finalmente De la mano De todos estos comunicadores Con acciones que se dieron Finalmente Se terminaron esos años Se terminaron esos años Pero también Para mí se terminó una etapa Porque me di cuenta de que Los medios no respondían Muchas veces A lo que los comunicadores queríamos transmitir Y les voy a dar un caso Yo en aquel entonces trabajaba En una agencia Muy prestigiosa de noticias Internacional Durante 10 años Estuve cubriendo esta guerra Y hacia los últimos Digamos, dos años del final Hacia el final Ya no eran noticias 50 campesinos Que habían sido masacrados En los Andes O en la Amazonía Y ahí me di cuenta Que era tiempo de partir Nuestras imágenes sirvieron Para luego poder llevar a juicio A mucha cantidad De ambos lados De conflicto Porque esto fue como Como una guerra Tanto declarada Digamos Hacia Hacia los pobres pobladores Del lado De la sociedad Digamos De las fuerzas armadas Como Del lado De la insurgencia Pero finalmente Nuestras imágenes Llevaron a eso Llevaron a poder entender más Llevaron a que Se pudiera visibilizar Y ahí Tuve un convencimiento De que De que los comunicadores Teníamos Más allá De esa necesidad creativa Más allá De querer contar una historia Teníamos Un compromiso Que cumplir Pues no Teníamos una herramienta Muy poderosa Que podría Que podía servir Para abrir corazones Y así En ese sentido Fue que Decidí retirarme Del mundo Desalmado De los grandes Medios de comunicación Y empezamos Junto con un grupo De compañeros A desarrollar Una serie De expediciones locas Les estoy hablando Del principio De los noventas Viajábamos Con teléfonos Satelitales Que nos habían servido Para cubrir guerras En Somalia O en Medio Oriente Y lo que hacíamos Era cubrir Nuestras propias expediciones Que hacíamos En el campo Para poder dar a conocer Naturaleza Cultura La problemática Etcétera Y así estuvimos Durante muchos años Destapando problemas Y haciendo revalorar Patrimonios Y durante ese recorrido Me volví a comprobar Una vez más El poder El inmenso poder Que puede tener Que pueden tener Los testimonios Y las imágenes Cuando tienen como aliados A los medios de comunicación Voy a mostrarles Un pedacito De un caso Que registramos Y después les voy a contar más Estamos en Musa Carulla A la entrada Del lago Rimachi Detrás mío Se encuentra El entierro De un hombre joven Que ha muerto De hepatitis B Todas las personas Que lo rodean También han contraído De mal Se encuentra Un 70% Infectados Con la hepatitis Más o menos ¿Están abastecidos De medicamentos Aquí en su posta? Actualmente Estamos Desabastecidos Son los trazadores Que debe contar El puesto Con los medicamentos Más importantes Estamos desabastecidos Así los niños Así están sufriendo Y así mueren Con esta enfermedad Entonces formando Cierroces Ya no tienen solución Así que lamentando Por la vida De cómo depender Era el holocausto De una etnia Estaban muriendo Y simplemente El Estado No quería Reconocer esto Porque eran mucho Más apetecibles Sus bosques Y sus recursos Naturales Que ellos mismos En ese entonces Desarrollamos Una serie De documentales Bombardeamos A través de prensa Radio Y demás Y finalmente Logramos Que la fundación Gates También Vacunara A toda la etnia Y a toda la cuenca Salvando a la gente De su externeña Eso nos llenó De fuerzas Para una vez más Seguir adelante Y decir Estamos en la vía correcta Podemos Despertar La atención De la gente Más allá De esa cultura Caótica Que nos aleja De la realidad Y desarrollamos Una serie De proyectos A lo largo De muchos años Hasta que Una fundación Conocida Aquí en Panamá La fundación Avina Me dijo Alejandro ¿Por qué No vamos A Panamá Estoy hablando Del 2002 2003 Vamos a Panamá Porque ahí hay un tema Que se está dando Muy interesante Y que tal vez Esta fórmula De poder posicionar Ante los medios Con la asociación De los medios Los temas Que son importantes Pueden llamar La atención De la opinión Pública Panameña Y así fue Como llegué A Panamá Y me reuní Con un montón De organizaciones Aquí Y estábamos hablando Justamente De que Coiba En los tiempos De Mireia Moscoso Quería ser convertida En un Como todos ustedes Saben Más bien En canchas De golf Y hoteles De alto impacto Antes de poder Contar con los Valiosos servicios Ambientales Que tiene este sitio Fabuloso Pues no Entonces bueno Llegué por primera Vez a Panamá Y fue Fue la semillita Que fundó Finalmente Que hizo Que naciera Albatros Media Y en aquel entonces Volvimos a repetir lo mismo Viajamos al lugar Hicimos documentales Reportajes Que nos asociamos Con medios De comunicación Con televisión Proyectos radiales Etcétera Etcétera Pues no Y finalmente Empezó a ver La semilla Nuevamente A través De la opinión Pública De no querer Que este lugar Sea Un sitio Como el que estaba Siendo planificado Pero uno de los casos Que más me llamó La atención Durante toda esta campaña Y que finalmente Fue un gran aliado Y se los voy a contar Y esto fue ya Ya con Fundación Albatros Ya fundada Sus primeros pasitos Fue el caso De una madre Y un bebé Delfín Muriendo en las arenas De Coiba Que despertó muchísimo La atención Del público Porque era como Una telenovela Estaban muriendo Esos dos delfines Eran una madre Y un bebé Como están viendo En las arenas De Coiba Y nosotros hemos estado Durante horas Tratando de Revivirlos Ellos Volvían nuevamente Habían sido Parece atrapados Por Reyes Redes de Trasmayo Que estaban los pescadores Por allá Y ellos estaban allá Cuando los encontramos Fue realmente Un tema Para nosotros Casi una tragedia Porque estaban Agonizando Hasta que logramos Traer un bote Los subimos Estos dos delfines Y finalmente Con mucho cuidado Los sacamos Hacia la corriente Y bueno Lograron sobrevivir Y los dos delfines De Coiba Se fueron Muy felices Hacia allá Y cuando pusimos Este documental Pequeño documental Al aire Tuvo un rating Increíble Creo que Con respeto A todas las organizaciones Ambientales Congresistas Y demás Creo que todos Los dos delfines Hicieron más Por Coiba Que más Que todos nosotros Con lo que podíamos Hacer Porque despertaron Muchísimo La simpatía De la gente Y bueno Y finalmente Coiba Se terminó Convirtiendo En un sitio De patrimonio mundial Del UNESCO Y eso fue Gracias a todos No solamente Por estos videos Pero ayudaron mucho Y no quedaba ahí La acción De estos dos delfines Porque luego Otro de los grandes logros Ese fue la semilla Como les dije Del nacimiento De Fundación Albatros La segunda El segundo logro Que podríamos decir Era que Justamente En esos años También Panamá Era un país Aliado a Japón En la cacería De ballenas ¿Ya? Es decir Se votaba siempre En la Comisión Ballenera Internacional Para que Este Se volviera A la cacería Masiva De ballenas Convirtiendo A las ballenas En carne de humano O en alimento Para mascotas Que es lo que Está pasando hoy día ¿No? Entonces Comenzamos con Estos delfines Nuevamente ¿No? Y estos delfines Ayudaron muchísimo Yo creo que Eso lo repito Esos dos delfines Le deben mucho A Panamá Le deben mucho Esos dos delfines Perdón Bueno Empezamos a desarrollar Campañas En el archipiélago De las perlas Como para poder Dar entender La importancia Que puede tener Para las comunidades Locales El desarrollo De una actividad Ecoturística Importante Que pudiera llevar Un bienestar A la gente Que está sufriendo Ante la merma De la pesca Como para poder Justamente Que conviertan Todas sus panguitas Y etcétera A generar Una mejor calidad De vida Y poder entender Que frente a las costas Panameñas A media hora Solo de la ciudad Existe un tesoro Increíble Que mueve Más de un billón De dólares anuales A nivel global Que lo practican Más de 10 millones De personas Y por Dios No íbamos a estar Cazando Ese tesoro Pues ¿No? Bueno La cuestión es que Después nuevamente De alianzas Con los medios Etcétera Logramos cambiar La opinión ¿No? Del ejecutivo Panameño Y Panamá pasó De ser un país Cazador A un país Conservador De ballenas Y no solamente eso Ya durante el periodo Del señor Torrijos Del presidente Torrijos Se formó Un santuario Para mamíferos acuáticos En ambos mares Panameños Y hoy día Debo anunciarles Que el año que viene Se va a hacer La reunión De la Comisión Ballenera Internacional Con una posición Claramente conservacionista De Panamá En el tema De las ballenas Y para nosotros Nos da muchísimo Gusto esto Dado que Creo que de alguna manera Hemos sido Parte de esta historia ¿No? Nuevamente El poder De las imágenes El poder De los medios De comunicación Aliados por un bien común ¿No? Y no quedaba ahí la cosa Ahí nos empezamos A expandir Nos dimos cuenta Que la fórmula Funcionaba Y decidimos Salir un poco De Panamá Y ir un poco A América Latina Justo en esos momentos Se estaba dando Que en Panamá Se empezaba a hablar De la minería Por primera vez ¿Qué es esto? ¿Es contaminante? ¿No es contaminante? Yo venía de vivir 20 años En un país minero Y se me pararon Bueno, no sé Los pelos de punta Pero bueno La cuestión es que Me traía ya en la memoria Otro de los casos Que habíamos hecho en Panamá Que era una gran planta Minera En La Oroya Uno de los 10 sitios Más contaminados Del planeta Tierra De acuerdo al Instituto Blacksmith Y la National Geographic La Oroya Un sitio donde La gente estaba muriendo Por contaminación De plomo En la sangre Y demás Nosotros habíamos logrado Gracias a estas campañas Cerrar una de sus chimeneas En el año 2000 Volvimos nuevamente Al ataque Y La Oroya Se convirtió En un símbolo también Para mostrar en Panamá Las consecuencias De esto Voy a pasar Un pequeño video Primeramente Dentro a un gas A mis pulmones Y eso hace que Cuando respire No pueda respirar bien Y luego me arden los ojos Y cuando está dentro De mi cuerpo Siento que estoy Debilitándome Ya no tengo energías Y me siento cansada Y ya no tengo ganas De hacer nada Mis ojos Están medio Cerrándose Lágrimas Lágrimas A los gases Que bota la fundición De plomo y cobre De la empresa Doerran En Loroya Y que ha llevado Y que ha llevado A que gran parte De la población Esté contaminado Con altísimos niveles De plomo En su sangre Después de los reportajes Y demás Debo anunciarles Que acaban de cerrar Esa planta En Loroya No sé por cuánto tiempo Y que se le ha hecho análisis A toda la población De niños de Loroya Porque se pudo visibilizar Ese problema Que estaba totalmente escondido Porque la gran mayoría De los medios de comunicación También estaban comprados Pero bueno Se pudo hacer algo Y ahí está una vez más La comprobación De que sí se puede combatir Contra ese caos audiovisual Que puse Al principio del programa La acción de Albatros Media No quedó ahí Yo quiero darles otro caso más Que para nosotros Nos cuentan Cómo modelos Que pueden funcionar En un lado De repente Se pueden replicar En el otro Y a través de los medios Masivos de comunicación Como la televisión Ya por una buena causa Puede ser como un multiplicador Para que en otras regiones También se puedan replicar Esos mismos casos El pueblo solar de Misarrumi Tiene mucho que enseñar Acerca del arte De cómo atrapar Los rayos solares Para beneficio comunitario Pero hoy Gracias a este dispositivo Que permite medir Los rayos solares Podrán acceder A bonos verdes Y al mercado de carbono El mundo se enfrenta A una cruel crisis alimentaria Y parece no haber solución A la escasez de alimentos Otras crisis Como la climática La energética O la del agua Intensificarán Lo que el Banco Mundial Llama Una hambruna silenciosa Y esta hambre sin voz La podemos sentir aquí En Haití Donde la gente Ha tenido que reducir Considerablemente El consumo de alimentos Cuando vimos el caso haitiano Después de hacerlo De los pueblos solares Y vimos que la gente Ya no tenía bosques Porque los había Básicamente eliminado Que no tenía Cómo potabilizar el agua Porque ya no tenía Energía Porque no tenía bosques Y tampoco tenía dinero Para comprar combustibles Nos pensamos ¿Por qué no replicar El tema de Misa Rumi En lugares como Haití Donde ya están devastados O en lugares donde se necesita Este tipo de cosas? Hablamos con el Programa Mundial De Alimentos De las Naciones Unidas El Programa Mundial De Alimentos De las Naciones Unidas Se interesó en el tema En una reunión En una reunión que tuvieron En Haití con Bill Clinton Y otros líderes importantes Decidieron poner en acción Este tema Y veremos qué pasa Esperemos que por favor Estamos en ese proceso Que así suceda Entonces creemos que sí también Esta es otra de las fórmulas Que se pueden replicar Aquí y allá Es cuestión de llevar los modelos Y tener la alianza Con los canales de televisión Y otro tema también Y un pequeño videíto más Que les voy a mostrar Es que hemos identificado Como otras de las acciones Que pueden ser útiles Gracias a esta estrategia Es que se le puede dar Voz a los invisibles Ya me están dando tiempo O sea que voy a tratar de apurar Voz a los invisibles Eso ya dos años que usted vino En realidad me ha promovido bastante Se ha mejorado bastante De la situación económica A las comunidades de nosotros Después del programa de ustedes Mucha gente me ha llamado Más turo operadores También algunos ONG Fundaciones Ya instalamos un programa Para el proyecto del área Que no teníamos agua El BIT me llamaba Una reunión Para un proyecto grande Para un proyecto de casi Un cuarto de millones de dólares Donde van a contribuir Con la comunidad En realidad es un éxito Con el programa que usted hizo La fundación albastro Y eso nos va a mejorar La economía De la comunidad De nosotros Bueno, hoy hemos crecido Hacemos dos campañas al año Estas campañas Se distribuyen gratuitamente A lo largo y ancho De América Latina Y voy a pasarles Un pequeño videito Antes que me mate Juan Pablo Gamboa wait 1920 Aleluia Elvis Paraná Vegor Las wr limo L Ev Miloia ¡Gracias! 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 Hoy día estamos en 138 canales de televisión en toda América Latina y el Caribe en 40 canales en África pronto esperamos cruzar el charco hacia el hemisferio norte el pajarito este sigue volando estamos en más de 500 universidades 22 países pero sobre todo después de estos 30 años de carrera y unos 8 años compartiéndolos con mis compañeros de Fundación Albatros estamos convencidos que existen signos de cambio de que las cosas pueden ser diferentes en asociación con los medios de comunicación y con el poder de la imagen como aliado ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!